El canciller de Colombia, Álvaro Leiva Durán, reiteró que las razones por las cuales su país se ausentó de la sesión del 12 de agosto del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, fueron absolutamente humanitarias y no tienen que ver con alguna negociación sobre el derecho a la pesca de las comunidades raizales de San Andrés en aguas que la Corte Internacional de Justicia de La Haya declaró como territorio de Nicaragua. La ausencia de Colombia en la sesión de la OEA en la que se condenó al régimen de Nicaragua ha traído diversas reacciones críticas, tanto a lo interno del país latinoamericano como desde afuera, dado que esta decisión fue vista como un respaldo solapado al régimen de Ortega. Sin embargo, esta mañana el titular de Relaciones Exteriores del gobierno de Gustavo Petro confirmó al periodista colombiano Daniel Coronel que existe una gestión del gobernante colombiano para lograr la liberación de 21 presos políticos, entre estos cuatro de los precandidatos presidenciales, el obispo de Matagalpa Monseñor Rolando Álvarez y periodistas, pero esta no fue atendida por el régimen de Ortega y Murillo. El canciller Leiva Durán insistió en que la postura de Colombia con el tema de la crisis de derechos humanos con Nicaragua es que el régimen orteguista debe restablecer las libertades civiles en el país y adelantó que su país respaldará una resolución de censura en contra de Nicaragua en Ginebra, Suiza, donde se alberga la sede del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Creo que ya llega un momento en que no se puede más. Estamos en vísperas naturalmente de una moción que surge en Ginebra censurando a Nicaragua. Son 53 países que van a manifestarse. Colombia, Colombia está incluida. Y naturalmente el presidente Petro, pues representado por la Cancillería, tiene que de una vez manifestar claramente que de ninguna manera estamos con el señor Ortega. El juez Roger Sánchez Báez dictó prisión preventiva en contra de los presuntos autores del asesinato en contra de dos hermanas de 7 y 10 años ocurrido en Ciudad Belén, Managua. En la audiencia preliminar de los acusados, Alfredo Lara Ortiz, de 19 años, Alison Salgado Rugama, de 18 años, y el menor de 16 años, de iniciales AESR, realizada este viernes en los juzgados de Managua, el juez Sánchez Báez también programó la audiencia inicial para el 30 de septiembre. La fiscalía acusó a Lara Ortiz y su cuñado de los delitos de asesinato agravado y violación en grado de tentativa, mientras que a Alison Salgado se le imputan los mismos delitos, pero como cómplice. Según la policía, el asesinato de las hermanas se dio la noche del pasado 2 de septiembre en la casa de los acusados y los cuerpos de las menores fueron encontrados la madrugada del lunes 5 envueltos en una colchoneta en un predio baldío cerca al parque de Ciudad Belén. El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a través del Ministerio de Gobernación, canceló esta semana otro centenar de organismos sin fines de lucro, con lo que elevó a 1.706 las ONGs ilegalizadas en lo que va de 2022. En total, ha anulado a 1.780 organizaciones desde finales de 2018. Entre las organizaciones canceladas por el MIGOV se encuentran la Asociación de Pediatras Unidos por la Salud de los Niños de Nicaragua, Asociación de Jubilados de Nicaragua, Asociación para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos para Garantizar la Vida, Paz y Ciudadanía, Asociación Alimenta a los Niños, Fundación Trabajemos por Nicaragua y la Unión de Caficultores de Nicaragua. La cancelación de los organismos es justificada con el mismo argumento que ha venido empleando la Asamblea Nacional en los últimos meses, que los organismos supuestamente han incumplido sus obligaciones conforme ley. El Consejo Superior de la Empresa Privada se limitó a divulgar un comunicado por sus redes sociales para celebrar el Día del Empresario este jueves 8 de septiembre. A diferencia de otros años, no hubo fiestas, ni premios, ni celebraciones. Tampoco un recordatorio para demandar la libertad de los cinco empresarios presos políticos del régimen de Daniel Ortega durante más de un año. José Adán Aguerri, Luis Rivas Anduray, Michael Healy, Álvaro Vargas y Juan Lorenzo Holman. El sector privado sabe que esta gente actúa contra los que ellos piensan que se les oponen. Todo lo que vaya contra la empresa privada fortalece una imagen negativa del país. Imponer restricciones e incorporar elementos de incertidumbre. Invita a los inversionistas a tener cautela, dijo a Confidencial un miembro del Consejo Directivo del COSEP que prefirió mantenerse en el anonimato. Lea la nota completa en nuestro sitio web confidencial.digital. El 2 de septiembre pasado, en el aniversario 43 de las Fuerzas Armadas de Nicaragua, el general del Ejército, Julio César Avilés, agradeció públicamente a Daniel Ortega que soldados y marineros fueran incorporados por primera vez al sistema de pensiones, sin que se conozcan los detalles de la iniciativa que se maneja en el más absoluto secretismo. Sin embargo, aunque el anuncio de Avilés es reciente, el informe de liquidación presupuestaria de 2021, publicado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público indica que el gasto del Estado, bajo concepto de remuneraciones, aumentó en 1.352 millones de Córdobas el año pasado, entre otras razones por la incorporación de marineros y soldados al fondo de pensiones del Instituto de Previsión Social Militar, IPCM. Un experto en seguridad social señaló que la medida beneficia a un grupo que históricamente ha sido marginado dentro del sistema del IPCM, en lo referido al pago de pensiones, porque en el tema de la atención médica siempre ha estado garantizada para los soldados y sus familias a través de una asignación del presupuesto del Estado. Lea más detalles en Confidencial.digital. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat. Así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste, haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.